Pues sí, Skynovianos. Como algunos ya saben, ayer he lanzado oficialmente mi página web. Aquí podréis encontrar noticias que vayan saliendo durante la semana, y como no puede estar todos los días con el canal, esto se me hace más fácil para manteneros informados. He hecho una sección de libros y cómics para buscar dependiendo de dónde seáis, España o México. Libros originales en inglés tanto para los que quieren leerlos como los que quieran practicar con unos más fáciles. Y por último tenéis mis redes sociales. Supongo que mediante pase el tiempo iré agregando más contenido, y arreglando problemas ya que soy nuevo en hacer páginas. Espero que le eches un vistazo a la página y me comentes qué te parece aquí en los comentarios. Y nada, suscríbete si eres nuevo, sígueme en Instagram, Twitter y Facebook, visita mi página web, y consideren apoyarme en Patreon para hacer videos de Star Wars cada día. Yo soy Skynovi y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always.